Ese este es pegacito y para los DJ por ahí que están quitaos que saben trabajar y todo eso y lo saben un poco. Y para los chiales que creen que saben bailar y eso y no saben que no dicen que se ve nada, ¿verdad? ¡Porque tenemos guantes! Llegé al pari y a to' la honey 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 Llegué al party, vi a todas las hallys, estamos brillando en el party, pero me dijeron que empezara a cantar, cuando empecé empezaron a bailar, toda mi gente empezó a gritar, no estoy diciendo que yo soy el beso, pero cuando cantan me dan rip veces, como hay uno que empiezan a cantar, siempre van a estar y dicen que eso no me lo hago cuando cantan. La liga no la dan, la liga no la dan, la liga no la dan, los millones se habrán, solo cantar, siempreiejos a callar, cuando empecé a callar, yo a mí me pongo el que te quiero, pero ya llegué para poder vivir, entiendes el fin de que te quiero. Un saludo yo le mando a te ensayar que le gusta bailar José, un saludo yo le mando a te ensayar que le gustan bailar José, todas mis ya le empiecen a bailar porque el party acabo de empezar Y con su cuento que viene a cantar, mira guamota Todas mis ya le empiecen a bailar porque el party acabo, mira de empezar Con su cuento que viene a cantar, mira guamota Una vez más, salió para mí, óyeme yal, mira muévelo así Sabe que te pones crazy, cuando te llegas tú te pones crazy Sabe con la hueque, hueque, hueque lindo, ves Así que mira yal, empieza a mover y dame un grito cuando siente el poder Y tú sabrás que tú serás mi mujer, ninguna vez ayer te podrás comparar El cuerpo que tú tienes, mira, es criminal, te doy la bendición porque este es el primer lugar José, todas mis ya le empiecen a bailar porque el party acabo de empezar Y con su cuento que viene a cantar, mira guamota Todas mis ya le empiecen a bailar porque el party acabo, mira de empezar Y con su cuento que viene a cantar, mira guamota Te cargó al corillo porque sabe que le gusta Tira toda la llave, todo baili no se asusta Te cargó al corillo porque sabe que le gusta Tira toda la llave, todo baili no se asusta Está y leo, está y leo representando ¡Suscríbete al canal! 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 Buscan problemas y después ya no quieren pelear Porque viene Perni Man, otra vez a cantar como Brink Millar Buscan problemas y después ya no quieren pelear Porque viene Perni Man, otra vez a cantar como Brink Millar Tu te asustas porque Perni Man ya esta aquí A la suya le va a la niña le solo para mi Las un pasas frente yo me río, de ti de ti me río, yo moronce Buscan problemas y después ya no quieren pelear Porque viene Perni Man, otra vez a cantar como Brink Millar Buscan problemas y después ya no quieren pelear Porque viene Perni Man, otra vez a cantar como Brink Millar Le he llegado yo, tu te asustas tú, no quiero tu guille Ya no quiero oposición, con peores o con este me he puesto a batallar Pero ninguno de ellos me puso a mi para el niño tonto Yo aprendiste la lesión, tu padre te decía Que no, que no, que no te metiera Mira tú, arganete, te doy con tu piso como si fuera un Este Perni Man viene entrando Una vez más, no existe Perni Man ni tampoco la pierda Violad no la hay pa' ningún criticón que se pone a hablar sin tener la razón Tú eres mía, yo me llevé, yo te decía yo no vuelvo otra vez Buscan problemas y después ya no quieren pelear Porque viene Perni Man, otra vez a cantar como Brink Millar Buscan problemas y después ya no quieren pelear Porque viene Perni Man, otra vez a cantar como Brink Millar Toma esto, ah, ya fue pa' los que están guillados de problema Ahora toma un poquito, un poquito más para las yales Yeah, yeah, hey, hey Si Luna Yarmina dale flema, no deje que no se dé problema Viene que el novio por aquí a pelear Pero Perni Man no se va a quitar Si Luna Yarmina dale flema, no deje que ya se dé problema Viene que el novio por aquí a pelear Pero Perni Man no se va a quitar Agárgale, quítale, sábale, métele Ahora que ella sepa quién es su man Métale, carícele, múndale, sácale Ahora que ella aprenda a respetar Si Luna Yarmina dale flema, no deje que ella se dé problema Viene que el novio por aquí a pelear Pero Perni Man no se va a quitar Si Luna Yarmina dale flema, no deje que ella se dé problema Viene que el novio por aquí a pelear Pero Perni Man no se va a quitar Yeah, yeah, Perni Man Pa' que vean que la fe la brilla donde vean Yeah, 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 yeah Múrbis, copi, copi Copi, 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 copi Copi, 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 copi Mueve, Jale, mueve, Jale, mueve, Jale Vuelve el Escobar cantándola a toda chica que tenga cuerpo de pasarela y figura fuera de lo normal DJ Remo escucha Mueve, Jale, si tienes cuerpo de pasarela, si tienes figura fuera de normal Mira todo más como te observa, mi checa abusadora dice bun, chacatazo Mueve, Jale, si tienes cuerpo de pasarela, si tienes figura fuera de normal Mira todo más como te observa, mi checa abusadora dice bun, chacatazo Para mí no viene más enemigo riendo como el fin, y que el negro que significa si me like que estúpido Yo soy como el fin, me decica contra mí, después corrí, te escondí y me buscas tu mami Bici, cien contra ti, tú mire, cien competencias, a mí me ven y todo se hace disabir Digo mucho saberlo porque el negro ya llegó, ahora se pregusta porque me dice el champi, yo soy un min de personality Me critico fatality si quieres competirla o si quieres la guerra contra mí Mientras seré catate, soy el único, gané la competencia y el jurado, es el público Sinceramente doy las gracias a todos los dobles caras de sillas que me apoyaban y en vez ya me criticaban No me preocupaban y me motivaban y atrás se quedaban mientras yo ganaba Mueve, Jale, si tienes cuerpo de pasarela, si tienes figura fuera de normal Mira todo más como te observa, mi checa abusadora dice bun, chacatazo Mueve, Jale, si tienes cuerpo de pasarela, si tienes figura fuera de normal Mira todo más como te observa, mi checa abusadora dice bun, chacatazo Quiero que la disco venga aquí y me grite, quiero que la lady venga y grite, quiero que los hombres venga y grite, quiero que el corillo venga y grite Son comienzos, no paro ya, pues se discrimina, se queda la competencia que le gusta, son las críticas de la sesión de cogey Te canto yo sin pena, a quien que no me crea, que pruebe pa que veas, hey Original para las chicas que le guste, no es bien, si como no canto, como no digo, que tú puedes entender Solo recuerda que las aparecen ganas que menos tú te imaginas, ya está aquí Mueve, Jale, si tienes cuerpo de pasarela, si tienes figura fuera de normal Mira todo más como te observa, mi checa abusadora dice bun, chacatazo Mueve, Jale, si tienes cuerpo de pasarela, si tienes figura fuera de normal Mira todo más como te observa, mi checa abusadora dice bun, chacatazo Mueve, Jale, mueve, Jale, mueve, Jale, so, 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 so Yeah, yeah Con este DJ no hay nadie que la haga Que me siga toda la juventud Con este DJ no hay nadie que la haga No tiene bala, mi cañón para usted no Con este DJ no hay nadie que la haga Que me siga toda la juventud Ahora en la cima, demostrando mi moda El original, ya llegó Rubén San Esto es dedicado para mi comunidad Demuestro mi talento con mucha facilidad El radio, que es mad, y tú, pues am Pide más y más si tú nada me puedes dar La rama llama el medicinal Que me siga toda la juventud Ahora en la cima, demostrando mi moda El original, ya llegó Rubén San Ahora en la cima, demostrando mi moda El original, ya llegó Rubén San Y es así como te saco la de pezón Y es así la manera como uso mi voz Y es así, me siguen en esta población De Jamaica, Colombia, Panamá y Nueva York Ellos se asombran con lo que voy a cometer Burnham, 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 burnham Esta inspiración la acabo de componer Si tú a mi pandilla quieres pertenecer Aquellos que me apoyan, te los voy a agradecer Que me siga toda la juventud Ahora en la cima, demostrando mi moda El original, ya llegó Rubén San Ahora en la cima, demostrando mi moda El original, ya llegó Rubén San No tiene bala, mi cañón para usted no tiene bala Bala de salva para ti no tiene bala Donde este DJ no hay nadie que la haga Doy Rubén San y te hablo cara a cara Se asan de matarme pero no me hacen nada Tengo mi escena licha, les hablo de bala Pero sé mi voz aunque salvaje es mi dama Llego hasta la cima, me proclaman la fama Fama, 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 fama No tiene bala, mi cañón para usted no tiene bala Bala de salva para ti Rubén San es el líder de esta producción La gente le gusta el sabor de rescom Para ti escribir esta composición Palco, trícate lo que hay es destrucción Esto tiene que ser parte de tu colección Que me siga toda la juventud Ahora en la cima, demostrando mi moda El original, ya llegó Rubén San Ahora en la cima, demostrando mi moda El original, ya llegó Rubén San Y es así como te saco la depresión Y es así la manera como uso mi voz Y es así lo que siguen en esta población De Jamaica, Colombia, Panamá y Nueva York Ellos se asombran con lo que voy a cometer Burn a minute, burn a minute, burn a minute, burn a minute Un pegacito y para los DJs por ahí que están guillados Que saben trabajar y todo eso y lo saben todo Y para los guiades que creen que saben bailar Y eso, y para los guiades que saben bailar Y eso, y para los guiades que saben bailar Y eso, y para los guiades que hacen nada Porque el most wanted Trame la guiades que sabe bailar Sueca a la guia le que sabe menear Con esa chiara yo quiero bailar Con ella tiene mas a que busca M Konga a la guia le que sabe brincar Dame la guia le que sabe culiar Con esa chiara yo quiero bailar Con ella tiene mas a que busca Dame el dicho que sabe trabajar El dicho que sabe menear Como siempre yo quiero trabajar Con ella tiene mas a que saber Es đẹp lelar Baby fan y monguí da Maria number one ¡Suscríbete al canal! 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 El primero que yo te dije es para que te fijes Mi producto de talento exige y es que sigue Él y yo no vas a poder jugar si explotas vas a gritar Vas a masticar, este es mi alimento y solo intento Ponerte como ave en el viento Fly depositando al desperdicio Tu tan deprimente servicio You can look the seas up on the periodic tables of the elements So look for you can be defined, I'll fake the evidence I can find everything that you bite To the original artist You're extra, the man factor Me salsa and the kung fu As we do what we do, me my crew Throw your hands up, come on and throw your hands up As you reach the second inter, this your way In the drama, otra vez Activando el panorama, welcome To the 80's, in the middle, it's 87 Un laberinto, hip hop, heaven Definitely a león, poeta In the situation, play the game, the mental In the reconstruction Siendo a la par, experiment, individual and domination It's empty like my revelation Yo, one, two, for you, mister Play the game The man fucks all on my game, Mr. E Juega otra vez, play the game Party that speaks one time for your mind Represent, check to understand Play the game Mentality Import the gun Smoke once again Play the game Play it again, baby Play it again Play it again Here we are The Black Alpino Original gun smoke boom Yes, yes, Puerto Rico most wanted Se creen cantantes de primera clase Se creen cantantes de primera clase Se creen cantantes de primera clase Y no la hace, no la hace, no la hace Yo, yo, yo Sali otra vez Mucho por ahí no me querrían ver Pero I'm sorry, I'm back again Con mi estilo que ya yo implanté Siempre hablando de los mismos temas Pa' cantar con nuevos no seas tan nena Siempre hablando de el Billy Flon A buena ni como mira niño morón Siempre hablando mira del gasillo A buena ni lavan los garzóncillos Ustedes saben que ya yo llegué Y todos ustedes locos me podrán desaner Me canto el corrillo y este corazón Un saludo yo le mando los presentes Verdaderos los que no I don't give a fuck Estoy cansado de oír mucha shit Todos ustedes locos me podrán desan los pies Salen el video, salen el cassette Pero muchos de ellos no la saben hacer En esto tiene que ser real No me tengo que comprar para mis canciones trepar No tienen sentido de lo que están cantando Por eso de ellos yo me estoy brindando Niños ignorantes empiezan a analizar Que con algo fuerte yo te voy a tirar Se creen cantantes de primera clase Se creen cantantes de primera clase Se creen cantantes de primera clase Y no la hace, no la hace, no la hace No Tengo un estilo, mira, muy diferente Porque todas mis canciones salen de mi mente Yo soy como algunos que se copian Ni como otros que se la roban Porque no saben pensar, no saben escribir Lo que está en inglés No tienen traducir Que, 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 que Que se están creyendo Sacando las canciones que se están saliendo Del inglés al español Pero para creerse ya el mejor No, no, no Eso no se hace Porque no usa tu mente para sacar una frase Así no evitamos problemas Mira con la gente de allá afuera Porque tú sabes quién que te digo la verdad Dejale que haga mal Porque lo pueda aguantar Hay alguna gente que representa al rapero Como merenguero, casero, roguero Todos ignorantes que se creen los mejores Pero para los justos se hicieron los colores Tú loco, loco, pero yo tranquilo Si no te gusta lo que digo Pues serás mi enemigo Mi nombre es Jerry, ¿pa' qué no lo sabía? Hay un DJ, dime, me la chupa Y no me conocía Se creen que rapea Y tiene muco No lo digo a todo el mundo Yo lo digo Mucha gente en video Y yo de mafia Que parecen magos Siento magia Y muchos cobrando miles de pesos ¿Qué sí creen? Ellos que lo trabajan en el ritmo Lo que entente es nada Y no te voy a dar el gusto Echártelas Y esto es para el DJ Vende sueños Que te la pela un día No te voy a dar el gusto No te voy a dar el gusto Lo digo yo Más guantes Baby rap Espero que eso No aguantes A notation de mi No creo yo Estos valientes Que se creen Técate de primera clase ¿Qué se creen? No sean falsantes, en el Sevilla de María, de María, sí. Yo, como siempre, humilde meses, que a mi tuorillo lo llevo de la mente. No me voy a olvidar, no, 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 tranquilidad. Todo lo que tú ves tendrás que bajar, todo lo que digo mira es la verdad. Contra pensar que todo lo que tú abres te lo tendrás que atragar, porque tú a mí no me podrás parar. Quítos el río, quítos el río, se creen cantantes de primera clase, se creen cantantes de primera clase, y no la hace, y no la hace, y no la hace. No, se creen cantantes de primera clase, se creen cantantes de primera clase, se creen cantantes de primera clase, y no la hace, y no la hace, y no la hace. No, porque esta feña está en Lyon, en DJ. You are a bold and courageous person. Original y mystical, personas comentan de mi personalidad, pero vigilan de ropa capturar. Dicen ellos que vienen por mi, me persiguen enemigos, pero van a morir. Dicen ellos que vienen por mi, me persiguen enemigos, pero van a morir. Dicen ellos que vienen por mi, me van a caigar en su alma, para venirme a destruirla. Igual el verano puede tener la permiso, le tienen duda, ven que es mi estilo. Pero para el estante, ustedes dicen nueve de mi camino. Porque soy Miguel y soy nueve, tranquilo permanente, pero el estilo de calló. Y que sucede, la cuenta se presiona y de mi gente, de mi gente. Dicen ellos que vienen por mi, me persiguen enemigos, pero van a morir. Dicen ellos que vienen por mi, me persiguen enemigos, pero van a morir. El corruptivo de mis letras hace daño y afecta. Solamente el que entra al centro por puertas que han sido incorrectas. Miembro de la selección notifica que suena el arma de guerra en la isla para los boricuas. Mis artilleros sufrense de instrumentos. Si no se rinden well, por lo que no quiero lamentos. Dentro del humo, el humor nunca confundo. Solamente lo saben gente que hoy son mis y puntos. Detecto todas personas que inventen. Comenten cuando son la D y el baby a sentarte presente. Y los comenten. Ignorante habla de frente. Que en este género tengo guagas y así será el primero que le siente. Comenten que mato. Baby tranquila la envidia a mano. Y declaro que este comportamiento agresivo no es de humano. Preparado mentalmente para llevarle a cabo nuestra misión. Y la terapia. Máquina que te provoca rabia y sabia. Música que ataca. Dicen ellos que vienen por mi. Me persiguen enemigos. Pero van a morir. Dicen ellos que vienen por mi. Me persiguen enemigos. Pero van a morir. Dicen ellos que vienen por mi. Me persiguen enemigos. Pero van a morir. Dicen ellos que vienen por mi. Me persiguen enemigos. Me persiguen enemigos. Me persiguen enemigos. Me persiguen enemigos. Pero van a morir. a morir, vuela y si, años 9 y 7 vengo madurando comentario, sin cerrar la voz del que abre el usuario, vuelvo, por igual celeste en guerra mercenario voy a darle muerte al que comente mi corillo, si no tiene dos kilos mejor no comienza el mío, eje, eje, esta verra king y su corillo van a darle muerte, a gritarle muerte, eje, eje, esta verra king y su corillo van a darle muerte, dale muerte, dale muerte, dicen ellos que vienen por mi, me persiguen enemigos, pero van a morir, dicen ellos que vienen por mi, me persiguen enemigos, pero van a morir, vuela y si, en este genero vuelvo, nadie logra que no apliques, tu collector dice que mejor es si practiques, yo, yo pronostico lo que te sucederá, no podras parar mis intenciones, ahora voy y destroy, llame para hoy, al centro representando voy y miro hoy, para que te des cuenta que bien preparado estoy, para que hablas y sabes que yo soy quien, al hardcore hip hop, me metí loco, rompe, con volación, ok, y tu persigue me sirve y luego me pides ver si cuando yo te toque, abre las dos vueltas, soy el rey, dirían que esta vez te castigue como un rey, dicen ellos que vienen por mi, me persiguen enemigos, pero van a morir, dicen ellos que vienen por mi, me persiguen enemigos, pero van a morir, vuela y si, van a morir, cuando los atras tenemos, cuando los atras tenemos, cuando los atras tenemos, cuando los atras tenemos, no me siento inspirado y te juro a la imaginación. la policía la policía me promete enajenado molesto por todas las mentiras protesto y me manifiesto en esta rima y de defecina vecina mis adversarios los del bando contrario ordinario mercenario dis la familia con placos de manchón guerreros los cuantos que era el regalo se levantando mentir esto mi revento es mi ruptura se explota el cerebro continúa el proyecto pasó el próximo concepto y violento expediente bleh bleh this is done come me ya thanks we know i no i no i i i Dicen estos estilos con mi instrumento ardiendo De Dyson Dragon, ven que pisa un viento Y así se cumple el héroeco, tan eufórico que causa pánico Dramático, sufres la presión de este maniaco Es el ángel de muriaco, del flow maestro Saludos a ese estragado, mi estilo abstracto sigue desplomando Guacos, guacolito, y derrubiendo Y esperadamente que todo el marco Hace fuego, ven que no te la vuelen a su niño You got a struggle for yourself, in my time for life You can't believe it, check it Cause I'm rocked like a rocker, when I rap in the mic La familia contra ataca Tengo tanto de duplas, entrebrada junto de una colision Guacolito, check mi voodoo, smiley familia se viola La familia don't suffer, un celebre de la familia El guacolito de la mano Come on, can't hide, but can't have a run Raise your hand by ringidon Come on, can't hide, but can't have a run Raise your hand by ringidon Come on, we ran it on boom Slap what we ask, bring it on, scorpion, SL This is Murphy, give it a boy, I've been through Back up, we wish it to start, well, awful No puede, ven con el demonio azul Observe, va como azotar ninjutsu Invaso y alcorca, causando F.M.A. Se pierda melicobia, como bomba química Hizo un timbalos como amuletos Dije que en esto eras mi hijo, na, mi nieto Biosofía, te vasca, sangrienta, ataca tu destreza En mi safari lirical, eres una presta Ninja me procesa, pero no progresa Y tu torpeza te alimenta con mi empresa Voy a derrap, game, te retiras fracasado Frustrado, destruido, y verbalmente masacrado Discriminado a causa de disfuncencia mental Juzgado, aparentemente nuestra corte Maestría severa, es nuestra ley alcohólica Maquiavélica, familia ringia ninja Y melodía sinfónica Biosofía, la familia domina y moda ibi Biosofía, la familia domina y moda ibi Biosofía, consumiendo todo fake and sick Recha breve, corre el celacán Si viene contra mi, victory Alma homicida, it's my one Para escapar, argumentar With my name, it's a ripen I am undefeated Tio, soya, coca lisa To take a life, a nigga, you're my shitty La familia representa en los most wanted Patronerich, oh, demons Haciendo cato Bola, el nex de suave Un dilu siempre utilizando las tácticas Del número 2, sinceramente Del fanático Del perpículo De cuantos borrachones No, estoy en vivo Del opino, el único en el mundo vivo De cuantos del otro trago Abro el sedigo Bajo abriendo lo que baja en el demonio Inventible, hierroño, combustible Tienes lucibles frascos Cuantos lazos del mirante Vomitando en un frasco Validiado en el acto Com none, can't hide, but can never run Raise it and why ring it all Com none, can't hide, but can never run Raise it and why ring it all Com none, can't hide, but can never run Raise it and why ring it all Con none, no, it wasn't Illusion Evangelion Meshet Leon, avastello Com none, man explosions Along Related Years Oh Dios mío, ahora me tienen loco, a cuánta gente tengo que reventarle yo el coco. Somos las, mejor de mente, un poco más de la mente, potente, detente, no te deteneces en él, me puedes reencontrar la muerte, la muerte ya prosigue, la muerte a mí me sigue, la muerte me señala, a mí ya me dispara, pero no pueden hacer nada, pues yo tengo mi AK, mi nube la tengo en tu frente, si tú te mueves, salgo el gatillo, ¿dónde carajo va a caer tu mente? Me interesa que tengo de mente, pa' joderla, pa' tu mente, este que no entiende, que el L.O.C.O. es la leyenda, mi filosofía es la profecía que se cumplió, el día en que mi madre me parió, nací fumando un feeling, como le digo yo, pues no, los mimos, los drones, dicen es un talento, es un maestro, es un fenómeno, pero que digo yo que no, como yo no hay dos, yo, siete cascos, saben lo que digo yo, mi gente de falo, saben lo que digo yo, mi gente de Trujillo, saben lo que digo yo, Te loco, el hombre de la improvisación, throw a Maia Lord, I express it, now you got me crazy, I'm going with the one, take a little forward to baby class, Lord, I express it, now you got me crazy, I'm going with the one, take a little forward to baby class, Lord, I express it, now you got me crazy, I'm going with the one, take a little forward to baby class, your brain, all over the floor, the door of your mind will be open, motherfuckers jumping, they don't know I'm humping, pull your mind, I'll make a tunnel, and in the other shadow, make a homicide for these motherfuckers, who wanna die, live or die, You know my motherfucking crime, you can call 3PO or Doc Vader But I have the force and the power And the whole universe will be screaming crazy Crazy for your fucking mind Yeah, yeah, one time Oh Dios mío, ahora me tienen loco A cuánta gente tengo que reventan ellos el roco Oh Dios mío, ahora me tienen loco A cuánta gente tengo que reventan ellos el roco Y a todo componente que a mí me tiende Yo no le doy break, yo solo le doy muerte Lo dejo pecado en el piso La gente grita no otra vez, Tony Presidio No, 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 L-O-C-O fue quien lo hizo Loco es mi nombre, Gatiño mi apellido No soy ningún matón, pero me guillo de Alcafón Yo soy el que a loco, como le digo Te voy a fucking Gatiño, te pego en el piso, no jodas contigo Que sabe que rápidamente mis mentes se quedan de mente en la casa Cazando pendiente, te tengo un milita que se lo quimita la misma vez One time for me, boy, you fucking rain L-O-C-O sigue representando a todos los 20 Humilde y pobre Yeah